Almacenar 30.000 litros de leche diarios es la meta que el gobierno se ha impuesto para mejorar la calidad de vida de los cientos de comuneros de Huayrapungo, ubicado en el Páramo de Cañar. Nos visto el trabajo que nos tenemos avanzado gracias a la institución que nos dio el apoyo. Tras un arduo trabajo mancumulado, cuatro centros de acopio de leche podrán estar listos próximamente para beneficio de estos productores cuya actividad podrá dejar de ser precaria. Y ellos también están dando un apoyo, una fuerza, una mano al caído, está haciendo levantar para el futuro. Porque especialmente nosotros estamos recibiendo ayudas, capacitaciones de la cuestión del pasto, cómo para tener ganado, entonces estamos recogiendo las capacitaciones. Una vez más, los más olvidados sienten el apoyo del gobierno. Desde el Páramo de Huayrapungo, con cámaras de Rodrigo Sandoval, Santiago Duque, El Ciudadano TV.